¿Qué es la subvención de los grupos municipales? Se implanta una normativa interna propia del Ayuntamiento de Linares que obliga a los grupos municipales a indicar en qué se está gastando, es decir, hacer público en qué se está gastando ese dinero de todos los linarenses que tiene que ir orientado al mantenimiento y al funcionamiento del grupo municipal. Esto es algo que CILU hizo, empezó a hacer voluntariamente desde el inicio de la legislatura, como consta en los informes de intervención, y nosotros estamos muy satisfechos de que ahora todos los grupos lo tengan que hacer. Nosotros, como digo, algo que hacíamos voluntariamente porque tenemos esa vocación de transparencia y porque hay que predicar con el ejemplo, porque nosotros no podíamos venir al Ayuntamiento a pedir al equipo de gobierno que implanten una normativa como la que se acaba de implantar y como la que es de agradecer también al equipo de gobierno que haya sido permeable a esas inquietudes de CILU. Y nosotros no podíamos exigir sin antes demostrar. Entonces, en ese sentido, creo que CILU ha tenido bastante que ver, como digo, predicando con el ejemplo y afortunadamente en este tema hemos tenido bastante calado.